En Buenos Aires las noches son largas. Cenamos tipo a las nueve de la noche y en los bares recién empieza la joda a las once, doce, hasta tres, cuatro, cinco de la mañana. Acá la pasta va con un vino. No hay aperitivo sin una picada y siempre hay un lugar para frenar en el bar. Una buena noche normalmente termina con un choripán en la mano y una cerveza en la otra. Así que hoy vamos a comer, tomar, escabiar, morfar todo porque esto es Drunk Eats Buenos Aires. El 85% de la población argentina viene de descendencia europea y de eso la mayoría son de familias españolas y italianas. Así que se nota mucho en toda la cultura en Argentina, esa influencia y además en la comida. Estamos en La Boca y vamos a conocer Don Carlos que es un restaurante familiar que abrió en 1970. Es el lugar preferido de Francis Ford Coppola y Francis Malman, así que ahora vamos a conocerlo. Vamos. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Hola. ¿Tenés ganas de que prepare algo? Sí, estoy con mucha hambre. Así que vamos a prepararlo. Bienvenida. Bienvenida. Se come siempre comida rica, fresca y casera. Es una cocina típica italiana porteña. Ajá. Esa es la del sistema Carlinitos. Ok. Mira lo que trajo. Ah, bueno. Yo brindo con la botella. ¡No! ¡Salud! ¡Salud! Genial, hay que tomar. Sí. ¿Y sos? Sí. ¡Wow! Bueno, estos son los de calabaza. ¡Qué bien! Muchísimas gracias. Gracias. El equipo completo está acá. Y quiero saber un poco más sobre la carta de ustedes. Lo hicimos Sistema Carlitos. Eso, Sistema Carlitos. Sistema Carlitos es comer y callate. Porque acá no hay carga. No hay chiste. Cuando me piden la carta le digo ahí está la carta. Pero bueno, las entradas son varias. Pascualina, verdeo, rótulos, los crepes, los straginati, a veces lasaña. Ok. Es una variedad importante. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Salud. Y yo tiendo a conocer todo porque a mí me gusta y me gusta conocer. Pero siempre vuelvo acá. Es espectacular. Hombre a tela. Acá comes lo que Don Carlos tiene. Pero todo de excelente calidad y un buen gusto. Y un icono de la boca, ¿no? Chao, chao. Sí. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Bueno, eso fue un inicio increíble con pastas y vino en Don Carlos. Y ahora vamos a ir a Chacarita. En Argentina hay mucha cultura de tomar aperitivos. Así que vamos a ir la fuerza a tomar unos vermouth. Así es. La fuerza son dos vermouth que elaboramos en los Andes, en la provincia de Mendoza. Sí. ¿Pero a la gente le gusta más rojo que blanco? En el mundo, las marcas más importantes venden más blanco que rojo. En Argentina se da algo muy especial. La gente, vos decís vermouth, piensa en vermouth rojo. Y la fuerza, nosotros lo que decidimos fue comenzar con un rojo y un blanco. Un poco nuestras cepas emblemáticas. El rojo con Malbec y el blanco con Torrontés. Y por esa idea de que sea un vermouth que represente mucho nuestra identidad y que refleje nuestra cultura del vino, por un lado, y del vermouth en general. Y vos lo podés tomar con un poquito de hielo, le pongo un poco de soda y una piel de naranja. Es riquísimo. Nosotros cuando pensamos en el producto, pensamos que vos lo podés tomar solo. ¿Así? Está bueno el blanco, pero prefiero... Seguís prefiriendo el rojo. Sí. Es como jugo, pero después se pega. No se nota, ¿no? Lo que te decía, la gente pide una botella y se toma una botella entera. Yo puedo tomar una botella fácilmente. Y después, bueno... Siempre para nosotros acá en el bar, lo primordial hacer una cocina muy simple, pero de muy alta calidad, de productos. La forma más tradicional del bodegón, del restaurante, es a caballo. ¿Por qué se llama caballo? Creo que las explicaciones son un poco vulgares, me parece. No, bueno, los huevos arriba de la carne y todo esto. Esta es una, la cremona, que es como un... La cremona es esto abajo. Es algo muy argentino. Es un hojaldre de grasa, muy tradicional. Hojaldre de grasa. Hojaldre de grasa. A nosotros nos gusta un lugar que la gente se sienta cómoda fácil, como venga. Que salís del laburo, que no tenés que cambiarte, no tenés que producirte. No es un... Que la gente venga, se divierta el quilombo. Pero teníamos que crear algo nuestro, genuino, que hable de las cosas que nos gustan de nuestra tierra. Venimos a la fuerza a probar todo lo que tiene en la carta. Venimos siempre y nos encanta. Yo voy a tomar el Bermud de la casa, el rojo, que también me gusta mucho. Lo tomo siempre. Me gusta que es una mezcla de bar, de barrio, y no pierde una esencia de lo clásico. La mejor hora para venir, 6 de la tarde, cuando apenas abren, que los chicos están tranquilos y aparte te podés sentar en la barra. Que yo creo que si vas a un bar y no te sentás en la barra, no fuiste a un bar. El Bermud está muy bueno, me gusta. Probablemente pidamos otro. Podemos morir acá o podemos irnos a otro lado. Yo voy a llevar estos para el camino, así que seguimos tomando un poco. Que tengas una linda gira por Buenos Aires. Gracias. Gracias. Acá hay una cosa muy seria. Recién el año pasado salió una nota en una publicación norteamericana que decía que el Furnet es la bebida más intomable del mundo. Bueno, imagínalo. Los argentinos se volvieron locos porque acá en Argentina se toma mucho Furnet. Muchísimo. Y algunas personas dicen que es asqueroso, pero acá en Buenos Aires es fiesta. Hola. Hola. ¿Bien vos? Bien, bien. Gracias. Bienvenida. Gracias. Estoy con ganas de tomar un Furnet. ¿Furnet? Sí. ¿Solo o en cóctel? Encime vos. ¿Lo probamos solo primero? Bueno, vamos directo. ¿Directo? ¿Al solo? Vale. Perfecto. Salud. Salud. Un poquito. Y bueno, la Nación Alcohólica tiene 38. Acá por lo menos. Antes, hace como 5 o 6 años atrás, tenía 45, pero la fueron bajando gradualmente. No entendía el gusto, pero después de tomarlo, no sé, 5, 6, 7 veces, me convertí. Como bueno, como entiendo y tal. Y bueno, acá le elaboramos un cóctel a base de bourbon, vermurroso, un bitter orange, un licor de café y Furnet Branca. Quiero probar eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos a probarlo entonces. ¿Eso cómo se llama? Little Italy. El color me ayuda, pero... Está rico. Pero no se nota el Furnet. Salud. Gracias. No, a vos. Buenas. ¿Qué tal? Ah, ya estoy listo. Genial. A ver. Uff, buenísimo. Gracias, eh. Bueno, ahora tengo mi pizza de mozzarella con una porción de faina bien argento todo. Y voy a bajarlo con otro trago de Furnet porque ahora estoy con ganas de tomarme Furnet toda la noche. Así que vamos acá. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Lo que solo debemos servir siempre que es el Furnet con coca. Sí. Es muy bueno. Muchas gracias. Yo pensé como Furnet con vino, como coquí. ¿Qué es eso? Con tantas cosas, ¿no? Bueno, gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Que sigas bien. Bueno, llegamos a la última parada. Estamos en lo de Charlie, una parilla 24 horas al día, todos los días. Y ahora voy a comerme un choripán enorme. Vamos. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas. Uff. Tengo ganas de comerme un choripán. ¿Chorí? Sí. Sí, ahí. Ahí te lo hago. Genial. Gracias. Pero ustedes están 24 horas al día. Las 24 horas, sí. Tenés un público variado acá en la noche. Tenés taxistas, tenés el borracho, tenés de todo. Si alguien viene a las 4 de la mañana y quiere comer mollejas. Ay. Qué loco. Que a las 5 o 6 de la mañana. Hay gente que viene a las 5 o 6 de la mañana. Hay gente, sí. Ahí va el chorí. Genial. Y no sé, tengo una pregunta. No sé si probaste eso una vez. ¿Qué es? Me lo regalaron en un bar de fernet. Es básicamente fernet con coca pero ya en botella. Ah, mira. Vas a probar un poco también. ¿Querés? ¿Querés que te la sirva? Ahí está bien. Sí, sí, sí. Solo quiero probarlo. A ver. Ah, no está mal. Es como un dulzón. Es dulzón. Es como un fernet suave con dulce. Está bueno. Aprovecho. Mmm. ¿Está bueno? Sí. No existe nada más bueno que eso. Sí. Mmm. Es realmente bueno. Es realmente, realmente bueno. Es un buen choripán. Yo soy taxista y cuando me pedí en dónde puedo comer algo de una, lo mando a lo de Charly. Siempre del plato me gusta comer acá, este, en la barra. Vacío, proboleta. Es único. No hay. Es algo que está muy bueno. No hay. No hay. Comp eigene mí misma barra. No hay. Sí, ella sabe todo. Es muy astronómica. Ah, bueno. Está bien. Esto dónde sale, sería? Esto que hicimos acá. Para que tuvieramos Ah, bueno, está bien